¡Suscríbete al canal! Y es que hablaremos de tal vez el mejor refuerzo del Barcelona de los últimos años Y eso que apenas lleva 3 partidos en el equipo Así es, nada más y nada menos que Memphis Depay Jugador que se ha tenido que cargar al Barcelona desde la salida de Messi Este jugador que ya es un crack y busca ser un nuevo ídolo culé Y se merece tener sin ninguna duda un video en su honor En donde explicaremos el porqué de su icónica celebración ¿Acaso no le gustan las críticas? ¿Es una provocación para la afición rival? Todos tenemos la pregunta de por qué se tapa los oídos o de dónde nació esta celebración Así que es hora de descubrirlo, ¡comencemos! Memphis Depay, jugador neerlandés de 27 años de edad Que es conocido por su gran habilidad con el balón Y también por ser uno de los que volvió más famosa esta celebración Que para muchos futbolistas representa el no poner atención a las críticas Ni de los rivales, ni de la prensa, ni a la de la propia afición Como dice el dicho, a palabras mesias oídos sordos Y sí, aunque todo inició de esa manera, de esa misma manera para Memphis Ahora todo tiene un significado diferente y muy especial Pero vamos poco a poco En una entrevista para el canal Fútbol Club El actual futbolista del Barca mencionó Es una historia divertida Porque la gente cree que soy arrogante solo por lo que dicen los medios o la gente que me critica Y no es así A veces cuando me dan mucha información o hablan de más acerca de ti Tienes que hacer eso, tengo que hacer esto Porque me afecta, me bloquea el cuerpo No es para mí, necesito estar libre en mi mente Es mi celebración ahora, así que acostúmbrense O no miren cuando la hago, porque la van a ver mucho Y dicho y hecho, la celebración empezó a tener un gran auge Ya que al salir del Manchester United En donde no tuvo precisamente una gran campaña Llegó al Olympic de Lyon En donde tuvo un renacer futbolístico Sería la figura del equipo francés Y su celebración empezaría a ser heredada A niños que lo idolatraban Así que Memphis decidió darle un significado más importante a ese acto Y lo convirtió en un gesto solidario Con el festejo es una referencia implícita a su fundación En la que trabaja por un futuro mejor para niños sordos Y que también, poco tiempo después, agregó a niños ciegos La celebración de Memphis de taparse los oídos Se volvió una dedicatoria para esos niños con discapacidades auditivas Y ahora también para los que tienen discapacidades visuales Así que ahora siempre que hace una anotación Esa celebración tiene una dedicatoria especial Para concluir, hay que decir que es increíble Como un simple gesto que inició para celebrar un gol Y alejar a los detractores Se convirtió en un ícono para niños con discapacidades Pero bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy Ojalá les haya gustado mucho Recuerden darle like y suscribirse al canal Y sobre todo comenten y compartan Para que sigamos vigentes por mucho tiempo Aquí abajito pónganme Qué les pareció Qué otra historia les gustaría Porque aquí vamos a contar todos los secretos Que hay detrás del deporte No solo tiene que ser del fútbol Pero sin más que agregar Me dejo de tanta guáguara De tanto bla 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 Y me despido Hasta la siguiente Bye Sería la figura del equipo francés Y su celebración empezaría a ser Heredara Heredada Heredara Heredara